Vamos a ver lo que nos dijo un enmascarado que está dejando mal a la cáscara porque asegura que el concurso Quiero Ser Cascaroso hay trampa, hay mano negra, hay almas. Vengo a decir la verdad sobre el concurso Quiero Ser Cascaroso, ese concurso está totalmente arreglado. Porque uno de los productores no debía ser juez, porque él da la casualidad que conoce de años a dos integrantes del equipo que él está favoreciendo, José Miguel y el Ríos de los Vígenes. ¿Y quién es el productor? El señor Ardulac o Pedro como le quieran llamar. ¡Eso es imposible! ¡Esto no se puede! Cada vez que lo ve, dice que esos son sus elegidos. Cada vez que ponen un video de los Vígenes, él comienza a cepillar a David para que David le guste el video de los Vígenes, aunque hagan cualquier porquería. Tengo el testimonio de todos los que hemos sido participantes de Quiero Ser Cascaroso. La principal regla que se está violando es que ningún integrante del staff de la Cascara debe ayudar y menos un productor que al mismo tiempo es juez, debe seguir siendo productor de un equipo. Y yo pienso que al señor Ardulac lo deben reemplazar por Clímaco o por cualquier otro productor. Porque a mí me contaron que ya este equipo que se va a enfrentar contra los Vígenes, ya colgaron los guantes. Porque ya todos los que hemos sido eliminados sabemos que los Vígenes van a quedar en la final. Eso está arreglado. ¡Wow! ¿Tienen que opinar ya o vamos a ver la contraparte? Vamos a escuchar la contraparte. Vamos a escuchar la contraparte de Eduardo Davis. Next Noticias. ¿Qué favoritismo va a ver si lo jurado soy yo? Al final es lo que yo quiera, ¿no? Porque el que gana es el que lo juró decir y el que queremos que pase aquí. O sea que tú estás súper empapado de todo lo que está pasando allí, ¿no? Por supuesto, sí, jurado. Mira, toda la gente en las redes, las redes sociales, más o menos siempre se han retirado con nosotros de quién se va. El sábado, la gente, el porcentaje muy alto, dice, este grupo es el que no me gusta. Y en todas las semanas hemos jugado con el porcentaje de personas que opinan. Te lo pongo así. Bugamán, el man, era el que estaba ganando toda la semana. Nos gustaba mucho Bugamán. En la final no hizo un buen trabajo. Mejor trabajo lo hizo la otra muchacha que fue la que ganó. Y al final ella fue la que se ganó el carro. Nosotros lo ganó Bugamán, que es el que nosotros queríamos. Igual, Bugamán quedó trabajando con nosotros, al igual que ella. Porque al final no solo cogemos a uno que traje a nosotros, siempre nos quedamos con más. Sócrate, por ejemplo, el CEO de tercero. Santizo tampoco ganó. Y han quedado trabajando con nosotros. Y los que ganaron, ninguno está con nosotros hoy en día. Que una, dicen que es la maldición de ganar. Pero se ganan los carros y todo. O sea, que si fuera trampa, créeme que le hubiéramos dado los carros y los premios a los que quisiéramos nosotros. Pero la verdad, tratamos de ser lo más transparente posible. Empezar. Yo quiero empezar. Uno. Palabra para Josie. Uno. Cada vez que tú te metes en un reality show, tienes que verlo con vistas largas. No con luces cortas y ganar el concurso, sino ver todo lo que puedes sacar del reality show. Eso. Dicho esto, dos. Tal como lo dice Davis, no siempre la gente que gana los reality shows son las personas que después quedan trabajando en pantalla. Tres. La gente que está en los reality shows, cuando no ganan, siempre piensan que es trampa. Cuatro. Cuatro, acá. Ah, ok. Dale. Para mí esto me parece un lloriqueo de un Miss Panamá. Qué pena. Uno siempre en un concurso tiene que estar preparado para ganar o para perder. Favoritismos hay siempre. ¿Por qué? Porque siempre le agarran turria a los que son mejores. Entonces, ahora, lamentablemente, cuidado con los bandes estos, ganan y van a manchar el nombre del concurso. Bueno, Titi, ¿por qué eran los mejores? Tal vez para ti puede ser una porquería. Porque no hicieron mejores ese día, como lo dice, ¿no? No puede juzgar el trabajo de los demás. Porque al final del camino son tres jueces y es el gusto de los tres jueces. Tal vez tu trabajo fue el mejor del mundo, pero son cuestiones de perspectivas y de gustos. Y eso va a haber en todo el mundo, toda la vida, en cualquier situación. Ya sea a la hora de comer comida, una empanada, a la hora de coger un trabajo, a la hora de comer una camisa, en lo que sea. Gracias, Amanda. Heidi. Bueno, yo lo que tengo que agregar es lo más importante que me parece que dijo Davis es que es la realidad. Y lo hemos visto en todos los reality shows a nivel internacional. Muchas veces la persona que gana le pasó a David Bisbal en sus tiempos en el reality show en España. Quedó de segundo. Quedó de segundo, no ganó y el man ahora es súper más famoso que la man que ganó. Les pasó a One Direction, señores. One Direction no ganó. Y miren, neta, los chiquillos. Así que, amigo, mira, tú me estás viendo en el encapuchado. Tú, mano. Mano, tú dale, tú sigue. Oye, cero estrés. Si eres bueno, haz tu cosita en el internet, haz tu video de YouTube, tu cosa. Si tú eres cacaro, si te consideras que tú eres tan talentoso, haz tus cosas en tu plataforma de YouTube. Créatelo, hazlo bien. Y si lo haces bien y lo haces con ganas y le dedicas tiempo y esfuerzo, te va a ir bien. Y después se van a acordar de ti por lo bueno y no por lo malo. Recuerda que somos 3 millones de habitantes en Panamá y es inevitable que la producción conozca a ciertos concursantes. Eso es inevitable, pero eso no quiere decir que hay trampa o mano negra o qué sé yo. Hay muchas razones, como dijeron mis compañeros, por lo que uno se mete a un reality. Y si el tuyo era realmente ganar un auto, ahí ya comenzamos mal. Sí, es la realidad de lo que pasa. La realidad es un trampolín y para de contar. Tienes que enfocarte en eso. Sí.